Aquí de la casa de Swansea, tenemos Swansea contra el Arsenal. ¿Qué piensas Alexis Sánchez de este partido? Bueno, un partido muy difícil. Aquí sabemos todos que en Inglaterra los partidos son todos muy complicados y esperemos que el Arsenal haga un buen partido. Aquí salen los equipos del campo. Francis Coqueland mete un enganche. Hace un pase para Giroud. Giroud. ¡Cambio! ¡Cambio! Muy buena era. Para mí era precisa para un jugador como Campbell. Esas son las que hay que meter. Bueno, aquí sigue el Arsenal. Campbell, Campbell. Tiene Alexis. No, decide tirar. Puck individual, ¿eh? No, no importa. Está bien. Es un jugador que busca el arco y quiere hacer un gol. Está bien. Me gusta como es. La ambición de ganador que tiene. Eso es fundamental en un jugador. Tiene esquina para el Arsenal. Buen centro de Mezúca. ¡Sasar! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Giroud! ¡El capo Cañonieri! Este es un nuevo clásico que hoy en día es difícil de encontrar un nuevo así como Giroud, que la pelea es goleador y la aguanta muy bien. La verdad es que es un jugador muy importante para el Arsenal. ¡Qué gran parada de Peter Sech! ¡Portero con más porterías en cero en la Premier League! ¡El Gossier! ¡El Gossier! Alexis. Alexis. Alexis, engancha. ¡Uy! Buscó la... Campbell lo critica porque podría darle el pase. Campbell lo critica. ¡Sábanas, sábanas! Esas son jugadas que son decisiones, decisiones. Viene el Swansea, engancha. Yone Silvuso para Yeo. ¡Equitó el portero! ¡Tiro! ¡Y Velerin! ¡Uy! ¡Qué buena tapada de Velerin! La verdad que... ¡Uh! 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 Mira Alexis, tiro libre. Esas son las de él. Normalmente las mete. Vamos a ver qué pasará en esta jugada. Mira Alexis. Se prepara. ¡Tiro! ¡Uy! ¡Cabezazo! Tiene Santi Cazorla. El de España, el chiquitito, el mago. Para Velerin. Para Velerin, para Mesut. Contra con su izquierda clásica. Mete centro. ¡Uh! La despeja. ¿Qué hace el portero? ¿Pero qué está haciendo? La está regalando con Cienyval. ¡Goooo! 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 ¡Error Garrafal del portero Fabiansky! ¡Ozir! ¡Aleksis! ¡Ozir! ¡Alexis! ¡Aleksis! ¡Ozir! ¡Cómo se conocen! ¡Alexis! ¡Pasa el brazo! ¡Que llegó! ¡Gambe! ¡Gambe la tiene! ¡Tiene gol! ¡Goooo! ¡Goooo! Algo está buscando. La verdad que Gamble ha hecho un buen partido hoy. Y la verdad que me pone muy contento. Que... Que un jugador que quiere de... Mostrar. Está muy contento. Creo que se le dedica a su hija. Está en la casa mirándolo. Y... Y la verdad que me pone muy contento por él. Y termina el partido. Finaliza Arsenal 3, Swans y 0. La verdad que... Gran partido. En el Suto Sin. Bueno. De Alexis Sánchez. Y en la mitad del... Teo Campbell fue la figura del partido. Y me pone muy bien con él. La verdad que... Costa Rica tiene buenos jugadores. Un placer aquí, comentarista. Gracias. ¿Te amaste eso? Te amaste esto. Meso 0-1. ¡Oh! 2-0. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!